Mi chucu y Nuni, ven para mi casa que te tengo un regalo Una hora después Tilly, dame este regalo que tú me tienes ¿Tú quieres un regalo? Sí ¿Tú quieres un regalo? Que sí Véngalo Tengo dos nuevas chacalitas Mi gente El día de hoy le vamos a hacer una broma a mi chacalita Porque vienen dos chacalitas para acá Sigan viendo Mi chucu y Nuni, ven para mi casa que te tengo un regalo Sí, copa, ¿tú me vas a grabar? ¿Tú vas a grabar el regalo que me tienes Tilly? Claro, Tilly tiene un regalo duro, duro, duro Tú tienes que venir a ver el regalo que te tienes Tilly Bueno, pues yo lo voy a ver Oiganme, cuando ella venga Vengan, se tienes que encontrar para que la broma salga bien Ahí viene, ahí viene, encontrán Tilly, dame este regalo que tú me tienes ¿Tú quieres un regalo? Sí ¿Tú quieres un regalo? Que sí Vengan Tengo dos nuevas chacalitas Tú sí eres traicionero, Tilly ¿Tú me cambiaste por estado? Ay, Dios mío, yo me hubiera preferido que tú te habías ido con Angie Traicionero viejo Tilly, entonces tú le estás pagando los cachos a tu chacalita Sí, ese traicionero me dijo que viniera, que me tenía un regalo Y tiene psicópata grabando, me sé, me está burlándose de mí Como la llevé yo entonces Güey, 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 güey Güey, pero mira, tú tienes Tilly y allá estoy peleando Está bueno, tiene que darle duro Porque él me está traicionando con dos chacalitas Y mira cómo él está allá con las dos chacalitas Sí, me traicioné Muerto de la risa, está, mira Oh ¿Qué es lo que tú te mordas? ¿Eh? Entonces, mi gente, yo no soy parte de esta broma Habla de esto ¿Te fuiste con Ayato entonces? Sí, que se quede con tu chacalita Ay, Dios mío ¿No dejan que se le lleve? ¿Y entonces? Bueno, compadre, hey, cuidado Hey, 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 hey ¿Quién es tu bien? Está tú afuera Ya la chacalita no te quiere, porque oye Güey, güey, güey Oye, oye, oye Este es todo el palombo, como tú te disto la chacalita Venga, para tu casa ¿Cómo tú le dices la chacalita que venga por tu casa y cuando la chacalita viene te encuentra con dos chacalitas más? ¿Eh? ¿Cómo, cómo? Habla duro ¿Qué te está gustando? ¿El qué que te está gustando? Las dos chacalitas te están gustando Hey Hey, mira Bueno, está la chacalita burlando De la chacalita Hay como todas las chacalitas, mirá ¡Guau! ¡Uh! ¡Eh, bien! Psicópata, no me grabes más, yo me voy para mi casa Y Ling Hay que parar la broma ya, porque la chacalita estaba llorando No Tú no la viste, pero yo la vi No Vamos a la enajar Un poco más, porque ella me lo hizo con Ayala Y el que me la hace Y la ve Tú quieres Tú quieres vengarte Porque ella te lo hizo con Ayala Todo eso Bueno, mi gente Si este video llega A 10.000 likes 24 horas Te viene a Angie siendo novio Y ojito que pueden volver Porque ellos se llaman a veces De noche Y habla ¡Ah! ¿Quieres que te tire pa'lante? Es como se ríe cuando le mencionan a Angie ¡Ay, coño! Sigan viendo ¿Y entonces? ¿Tú no le vas a dar una oportunidad, Diling? No, es multiraccionero ¿Y si esto es una broma? A mí no me importa Yo no lo voy a perdonar Y psicópata, deja de grabarme ya ¡Ay! ¡Qué onda perdida! ¡Ay! Llegó el amor de tu vida ¡Oh! ¡Ay, ay, 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 ay! Yo no te quiero ya Yo tengo dos chacalitas Que son más lindas que tú Vete pa' tu casa ¿Tú te aseguro? Que tú quieres que yo me vaya No hay problema Yo me voy Es una broma Es una broma Es una broma Pero como quieras Es una broma Pero estás con tu chacalita Sí, también ¿Tú qué te hace? Usted me la debía Que le hiciste con el hiato Ajá, y te la cobraste Dijo Tilín El que me la hace Me la paga Pero ya se pasa mucho Ajá, y Tilín se la cobró ahora Mi gente 10.000 likes En este video 10.000 likes En este video Y Tilín Insano Hace 24 horas De novio Con Angie Fide ¿Con quién?